Y también voy a ponerle a mi caldito el toque secreto de nuestra montaña. Bienvenidos a Recetas de la Abuela. Mis amigos, el día de hoy vamos a hacernos una rica comidita, un caldito de criolla. Miren, por supuesto, pues vamos a rescatar lo que mi abuelita hacía en las comiditas cuando estaba en campo. Miren, vamos a desprezar la criollita. De ahí sí le vamos a poner porque ya la candela está haciendo el trabajo de abrigar la olla. Listo, ahora sí vamos a enjuagarla rapidito. Y miren, nuestra agua ya está hirviendo. Esa es la ventaja cuando cocinamos a leña, rápido hierve. Aquí vamos a poner cebollita y ajitos. Y también las presitas, ¿sí? Yo siempre acostumbro a poner las presitas cuando ya el agua va a hervir. Este es un tip de todas nuestras mayorcitas. Pues ellas siempre nos dicen que para hacer un buen caldo hay que poner que esté el agua hirviendo. Ahí hay que soltar la carne, miren. Ahora sí vamos a tapar ya que la criolla es un poquito dura. Entonces mientras un poquito se ablanda voy a pelar unas yuquitas. Eso. Nuestras principales acompañantes para cualquier carne, cualquier comida es la yuco, el plátano. Nosotros en el campo siempre andamos con nuestra yuquita, nuestro platanito y nuestro plato, miren. Es un placer. Cuando nosotros vamos a agregar la yuca en el caldo o vamos a poner en la misma carne, pues siempre hacemos así, tronquitos grandes. Eso es para que no se nos vaya a derretir. Y claro, como la yuca es un poco más suave, hay que ponerle cuando ya casi está la carne. Y también voy a ponerle a mi caldito el toque secreto de nuestra montaña. Y como nuestra montaña pues tiene alimentación, tiene medicina, todo. Y pues me he venido para poder alimentarme súper rico. Y pues me he venido para poder alimentarme súper rico. Así vamos a llevarlo hasta llegar allá para terminar de sacar lo más tiernito. Ya le vamos a poner en la comida, ahí ya le sacamos lo que le cubre. Miren, todo esto es lo que vamos a comer. Este es el cogollito más rico, ¿sí ven? Por eso es que mi abuelita, más personas pues que pasan consumiendo, que han consumido siempre, son fuertes. ¿Por qué? Porque la palma en sí es una comida ya que podemos también consumirla como ensalada, también como carne. En sí mi abuelita que se iba de cacería, no encontraba nada de los animalitos, pero traía palma y eso comíamos con yuca, con platanito y salsita y gimia. Mis amigos, riquísimo. Ahora sí vamos a alistarle. Bueno, a ver que ha hervido unos 15 minutos, vamos a agregar la yuca porque la carne también ya se ha ablandado. Miren, siempre ponemos así nosotros, ¿para qué? Para utilizar simplemente una ollita, en esa olla hacemos toda la comida completa. ¿Listo? Listo. Si se han dado cuenta que yo no he puesto sal, ¿por qué? Porque cuando tú le pones sal a las carnes pues le hace como que se endurezca, entonces por eso no le puse sal. Y también la yuca un poco se, igual no se cocina rápido, entonces por eso siempre ponemos la sal ya al último, ya casi para servirnos. Eso, vamos a esperar que se cocine la yuca. La yuca parece que le faltara un poquitico, pero en sí mis amigos, este caldito nos va a quedar riquísimo. Y de esta manera pues sabe hacer mi abuelita. Y la palmita, miren, mi abuelita ella hacía así, y yo también lo voy a hacer tal y como lo hacía mi abuelita. Cogía, le trozaba así, con las manos. Miren, así, con las manitos, ¿ven? Y como es suavita, y de esta manera nosotros comíamos unos ricos calditos, ¿ven? Eso. Y ahí le vamos a mover. Y también le vamos a agregar un poquito de sal, porque ya está todo cocinado, entonces, ahora sí. Eso. Ahí, listo. Y es así como nos ha quedado, miren el caldito. Aquí está la palmita, está la yuca. Y ahora sí, vamos a servir. En sí, mi abuelita antes realizaba esta comidita con pajaritos de la montaña. Y miren, aquí está la palmita, ¿sí ven? Ven. Ahora sí, ha llegado el momento esperado. Miren, pues la palmita. Qué rico. Qué rico. Y mi criollita, como tenía los huevitos, miren. Pues así se disfruta de una rica comida aquí en el campo. Especialmente hoy que les estoy mostrando a mi estilo de mi etnia shuar. Porque si ven, de esta manera, mis amigos, es como yo disfruto de las comidas típicas de mi etnia. Claro, ahora ya tenemos lo que son las gallinitas criollas en sí, como les digo. Antes mi abuelita preparaba con animalitos de la montaña. Y es así, mis amigos, como hoy les compartí, una comida súper rica, sana y por supuesto, con el rico sabor de campo, mis amigos. Espero que les haya gustado y conmigo nos vemos en un próximo video. Ponme pujuta mi crew. Máquete, muchas gracias.